Saludos, saludos y bienvenidos una vez más a la sesión de Jeffrey, el verdero maestro, en esta edición les voy a estar demostrando lo que era mi valvería rodante, la valvería móvil, esto era la van, una Mercedes-Benz Sprinter del 2010, aquí atrás les estoy enseñando el corazón de cómo salía la energía o cómo yo utilizaba la energía o la electricidad, como pueden ver tenía un inversor o un inverter, no sé cómo lo digan en sus países, de 2.000 watts, le tenía 6 baterías marinas y un generador de 3.000 watts, lo cual podía y tenía switches donde podía cambiarlo para ya fuera para correrlo con el generador, si quería correrlo o con las baterías, después que la guagua corría, cargaba las baterías y podía utilizar las baterías cargadas, las baterías cargadas me duraban, me daban un promedio de por lo menos dos, tres, tres horas podía durar con las baterías, con el generador, yo podía durar un día o hasta dos, casi dos días con dos dólares de gasolina en ese generador, con ese generador y tenía también el método de ponerlo conectado a la casa y ese abanico pues obviamente sube todo el los gases y había gases de carbono y las personas que me hicieron la modificación hicieron como un mofle que va hacia abajo que botaba las gases, me pusieron una alarma de carbono homóxido para que cualquier cosa me dejara saber y todo ya tú sabes este es el plug o el conector podía tirar el cable si había un sitio donde había conectarlo lo podía conectar y podía también hacerlo de esa manera, tenía tres maneras de adquirir energía, aquí cuando entramos a la barbería rodante o a la bus a la van como le digan lo primero que notan ahí debajo de la silla tenía un le puse un xbox lo primero que le puse fue el xbox después lo siguiente fue los asientos los suavos seats los asientos que se voltean como pueden ver le puse las persianas privadas esas cortes para cuando quería estar en un sitio y no quisiera que nadie estuviera viendo lo que estaba haciendo mandé a hacer esas ventanas con esas cortinas también obviamente le puse la silla de barbero también le puse un televisor de 45 pulgadas tenía next flex youtube internet aire acondicionado también le tenía la cámara para la de riversa para poder ver le puse el piso en madera gris al igual que la valvería como aquí en el garaje y después le voy a enseñar más a fondo que también le llegué a hacer si no se ha suscribido este momento para hacerlo antes de continuar enseñarle esta esta modificación que hice le tenía la alfombra anti fatiga como pueden ver y ella es de altura era era 6.5 son mayormente los clientes hasta lo más grande cliente que yo tenía de 6.5 cabían bien ahí y anyways terminaban sentado en la silla eso no importa qué grande fuera personas que podían esperar mientras yo recortaba podía sentar dos personas esperando mientras yo recortaba uno pero como siempre a mí me gusta recortar una persona a la a la vez obviamente y pues como verán la parte de atrás fue diseñada con un carpintero que yo le pagué para que me hiciera lo que la visión que tenía también le pagué al camping a un carpintero para que me hiciera la modificación de las persianas con las cortinas como pueden ver las luces eran ld este y las persianas las quise y la mandé a hacer así para cuando estuviera en la playa o en el lugar donde fuera a atender al cliente pues no se sintiera claustrophobic no sé cómo se dice en español que no se sintiera como acorralado verdad y pero también si estaba en la playa en el río o en el lago lo que sea le puse los postes de barbería para darle el toque de barbería le puse los outlets de electric y de que podían ponerle los los clientes los cables del usb ahí donde yo la pago la prendo ese hueco ahí lo especificé le dije al carpintero que lo hiciera para poner todos los frascos los potes cuestión de que cuando estuviera moviéndome de un sitio para otro lado pues no no se movieron esos potes le puse el calentador de toalla como pueden ver ahí eso le tengo el zafacón el zafacón está ahí los halos y el zafacón está ahí más más conectores obviamente con los conectores de ahí lo suficiente este y esto va a ser esto era la llave de que todo el mundo le gustaba a continuación esto fue lo que yo le dije al al carpintero le dije yo quiero que haga un lavamanos que salga de la mesa y yo compré todas las piezas compré el calentador compré el lavamanos este él se encargó nada más de hacer su carpintería y de la manera que trabajaba recostaba la silla al cliente y no tenía que moverse para nada o sea comodidad total al máximo lo tenía lo tuve todo planificado lo dibujé la manera como quería la vitrina donde podía poner no solamente se ve el espejo donde ponía también lo mi donde vendía la gelatina como pueden ver podían esperar dos personas mientras yo lo recortaba y ver televisión el cliente tenía ahí la la opción de hablar con la con lo o jugar playstation o ver televisión o hablar con lo que estaban esperando tenía esa esa opinión o una opinión esa oportunidad de o variedad tenía bastante variedad y pues la las cortinas del frente como pueden ver todas completamente privadas o si estaban en un lado que que quizá estaba en la calle y no quería que nadie lo supiera que que él está ahí a esa persona pues por eso lo puse todas las presiones privadas como pueden ver y pues ahí tienen el espejo la vitrina donde ponía los productos para vender las luces ld ahí como pueden ver vueltas redondas el aire acondicionado arriba con el heater también para el calentador en el medio eso es más donde yo ponía los productos y abajo eso ahí ese recogedor ahí era donde yo recogía el pelo automáticamente bien pequeñito pero bien me hacía la vida más fácil no tenía que estar doblando la espalda y también le agregué un freezer o una neverita y pues como pueden ver lo que me gusta de ese recogedor que era pequeñito compacto el recogedor de pelo y también yo compré este está como se dice este freezer o esa neverita yo la compré también vuelvo y les repito que se suscriba si no se ha suscribido yo tengo muchas ideas muchas modificaciones sobre todo de barbería este esto es el óxido de carbono la alarma cuestión de que tú sabes la tenía preparada cuestión de que con el generador en la parte de atrás este cualquier tipo de gases que escapara o algo pues podía no podía no saber verdad pero nunca sucedió nada gracias a dios y pues ahí tiene el reloj que me deja saber cuánto tenía de batería cargando los postecitos de luces este como pueden ver de barbería y más tenía le puse más conectores al otro lado vuelvo y repito de poner para los clientes le tenía los cables de cargador toda la comodidad verdad y para cuestión de que si tenía muchos artículos con de conectar ya fueran de cables pues estaba bastante equipado y pues como pueden ver este me gustó mucho el tener esta esta guagua yo tenía esta visión desde el 2010 la realicé en el 2016 yo pague por ella la guagua pela sin nada de lo que tiene adentro 30 mil dólares por ella y gaste como otros 20 mil dólares para equiparla la electricidad en la electricidad nada más se me fueron casi 10 mil dólares para hacerle todo lo de la electricidad 5 mil para hacer la mesa de adentro con con los con las cortinas modificadas y eso más obviamente comprando el lavamanos el calentador la neverita los postecitos se fueron unos billetitos largo pero se recuperaron y se hicieron más y le saqué más beneficio porque yo antes no tenía crédito y después que mi esposa me confirmó duré dos años con la guagua haciendo los pagar ese y hoy en día tengo crédito no solamente hice mi sueño realidad hice mi negocio lo traté lo hice se dice se hizo realidad pude hacer mi sueño que siempre había soñado de tener verdad así es como se pone después cuando termino así que yo volteo la silla cuando es hora de por ejemplo de ir a un lugar a otro lugar lo único que hacía la jalaba de esa manera verdad y la volteaba así de esa manera este era de diésel no sé cómo le dicen no de gasolina sino diésel mercedes benz la compré con 91 mil millas del 2010 con el radio pioneer que se oía bien chévere con la cámara con cámara hacia atrás y esto lo bueno de esta cortina o persianas privadas que cuando era hora de irnos lo hacía de esta manera no era de que una cortina y la amarra no no esto es de esta manera este sistema yo lo hacía así obviamente los tengo en cámara lenta más estoy grabando con la con la otra mano estoy aguantando la cámara se hace un poquito este difícil pero si no estuviera aguantando la cámara ya yo lo hubiera un 2 por 3 en dos segundos ya lo hubiera usted sabe lo que me quiero referir pero mira cómo se ve eso como si fuera como si no hubiera cortina es lo que quiero decir mira cómo queda todo bien chévere con todo bien bien cogido bien chévere como si no existieran cortinas mira desaparecido y pues esa es la idea más o menos para que vean cuando era la hora de irme eso era todo si quería todo previsidad eso era nada más lo único que tenía que hacer subir o bajar las cortinas abrir las cortinas voltear los sillones y ya tenía mi negocio no solamente tenía mi transportación tenía mi negocio y pues este ahora me arrepiento haberla vendido porque después de lo que sucedió de ahora de la pandemia pues ahora todo el mundo me está pidiendo que si yo todavía hago los servicios a domicilio que ellos están dispuestos a pagar lo que ellos pidan y pues claro después que le ven le ven la las bolas al gato dicen que es macho entonces pues lo que quiero decir es que a cada cual que tiene un sueño sé que muchos han dicho esto pero mira qué chulería si yo lo pude hacer usted también lo puede hacer y todo lo hice a fuerza de trabajando recortando nada más con recortando ahorrando disciplina me discipliné busqué información guardé mucho dinero guardé y busqué toda información busqué un carpintero busqué personas que vieron mi sueño después que lo lo dibujé en mi mente lo dibujé en un papel se lo demostré y nada como pueden ver mira tenía una parte tenía esa barbería rodante afuera y mi barbería aquí adentro en el garaje y yo llegué a trabajar más de 20 años en barbería haciéndole el sueño realidad a otras personas y después en el 2017 decidí irme como sol como valvero solista solo en mi barbería rodante y después conseguí mi casa aquí donde tenía este espacio y para ese entonces mi youtube estaba subiendo y necesitaba como un pequeño más espacio para grabar los vídeos y ya la barbería rodante pues me quedaba un poquito pequeña para grabar para recortar era estupenda como pueden ver mírame lo cómodo que me veía ahí yo soy un 5.5 mido 5.5 y como dije mis clientes lo más alto que tengo son de 6.5 y lo más bien cabían ahí lo más bien y como pueden ver los productos vendía los productos que yo utilizaba etcétera etcétera y pues fue chévere yo llegué a hacer muchas nuevas clienteras en diferentes lugares fui a diferentes lugares recorten lugares donde muchos dirían como yo llegué a recortar aquí en la aquí con las fiestas patronales julio 4 que se da bien grande en la playa en el verano mientras todos los barberos estaban recortando en el pueblo yo estaba para la playa en el con el aire acondicionado recortando ahí después compartía con mi familia afuera después también me iba para los lagos para los ríos recortaba también personas ahí con aire acondicionado en el verano y vice versa en el invierno con el calientito bien chévere ahí tengo a los clientes él está viendo juego de fútbol americano mientras yo lo estoy recortando y como pueden ver ese era yo para ese entonces en el 2018 pesaba 287 libras hoy peso 202 he bajado en ocho meses he bajado 85 libras tenía el pelo larguito la barba larga y pues para los que quizá no me conocen ese sí ese era yo será el viejo jeffrey y pues como pueden ver la comodidad todo privado mis clientes le gustaban ese esa esa barbería y pues nada si le ha gustado esto no se olvide de suscribirse dale a la campanita sígueme en instagram a jr77 chequeamos